a los voluntarios para el combate de incendios forestales. Las capacitaciones de la Corporación Chilena de la Madera están destinadas a personal de bomberos de la región y tienen como objetivo prepararlos para las emergencias forestales. Algunas de las temáticas incluyen materias de seguridad, métodos de combate, el correcto uso de herramientas y equipos especializados, además de la organización de las brigadas bajo el sistema de comando de incidentes. Juan José Ugarte, presidente de Corma, afirmó que los cursos están planificados por expertos de la industria de la madera. Las empresas asociadas a Corma para el combate y protección de los incendios rurales y forestales. No hay duda de que juntos podremos hacerlo mucho mejor para velar por la protección de nuestros vecinos y la naturaleza y que sabemos que si no actamos distinto, este verano Chile se nos puede quemar. La capacitación contempla la instrucción de aspectos físicos y químicos del fuego. De esta forma, los instructores podrán entender su comportamiento y cómo aspectos como el clima y la topografía influyen en la propagación del fuego. Daniela Guiñez, rectora de la Escuela de Formación del Cuerpo de Bomberos de Penco, comentó la importancia de esta iniciativa como medida preventiva para el verano. Que nos permite estar preparados para atender a la comunidad durante este verano. Además, llamo a la comunidad a prevenir, a limpiar sus hogares, a realizar un trabajo completo de prevención con los vecinos, a organizarse, ya que la prevención y la seguridad es lo primordial ante los incendios forestales. Se espera que con la capacitación, los bomberos y bomberas adquieran habilidades que los autorice a trabajar como brigadistas forestales en programas de prevención y protección de incendios en Chile y el extranjero.